Cauterucho como uno de los máximos goleadores del mundo en el 2024. Sí, bueno, tiene este Cauterucho que se lleva las miradas de todos. ¿Si va a haber marca personal sobre él? No, bueno, dijo que no, que no va a haber marca personal, que saben de su gran momento y que van a tener otro tipo de coberturas, pero que no va a haber una marca personal, pero está claramente puesta la mirada en el goleador. 3.8 goles por partido tiene, medio una barbaridad, mete muchos goles. Pedistas bolivianos mostraron respeto y cierto temor por Sporting Crystal de cara al duelo ante Always Ready por la Copa Libertadores 2024, se calentó el partido a horas del partidazo. Así iniciamos con el contenido futbolero del día de hoy, yo soy Christopher e iniciamos así con un nuevo video aquí en Gol Viral. El cuadro rimense hará su debut en el máximo torneo de clubes del continente cuando visite al millonario en el Estadio Municipal del Alto. Conoce los horarios del encuentro en La Paz. Sporting Crystal se medirá ante Always Ready este martes 20 de febrero por la segunda fase de la Copa Libertadores 2024. El elenco celeste buscará replicar lo que viene mostrando en la Liga 1, aunque ahora deberá hacerlo en la altura de El Alto. Revisa los horarios del encuentro internacional. Los dirigidos por Enderson Moreira atraviesan un gran momento en el medio local, ubicándose en el segundo puesto de la tabla con 10 puntos solo por detrás de Universitario de Deportes. Incluso llegan de vencer a los chancas por 4-1 por la fecha 4 del torneo apertura. A esto se le suma que tienen entre sus filas a Martín Cauteruccio, principal carta de gol y máximo anotador del equipo. Cabe resaltar que hasta el momento ya registra 10 tantos en su haber y se postula a ser una de las grandes figuras de la temporada. No obstante, es importante recordar que el único duelo en altura que tuvieron los rimenses fue ante Cienciano, con el que igualaron 2-2 en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega en Cusco. Si bien mostraron un nivel bastante regular, su próximo desafío será jugar a más de 4.000 Mepones NM, en el Estadio Municipal de El Alto, recinto deportivo donde Always Ready ejerce de local. Por su parte, el conjunto albirrojo viene de disputar su primer partido del año el pasado viernes 16 de febrero frente a Universitario de Tinto, con quien logró rescatar un empate 1-1. El encargado de marcar fue Wesley Da Silva, delantero que apareció en los últimos minutos del primer tiempo. Un dato a tomar en cuenta es que previo a ello, el equipo de Oscar Villegas tuvo la oportunidad de disputar una serie de amistosos, los cuales le permitieron tener minutos de práctica a los jugadores. ¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Always Ready? El cotejo entre Sporting Cristal y Always Ready por el partido de ida de la fase previa de la Copa Libertadores 2024 se llevará a cabo este martes 20 de febrero en las instalaciones del Estadio Municipal de El Alto, ubicado en la provincia Murillo, en La Paz, Bolivia. Dicho compromiso tiene previsto arrancar a partir de las 19.30 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, mientras que en países como Bolivia, Paraguay y Venezuela iniciará una hora después. Finalmente, en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile irá desde las 21.30 horas. Empieza la participación de Sporting Cristal a nivel internacional este año. Luego de su buen arranque en la Liga 1, el Club Celeste se medirá contra el Always Ready. Este equipo bolivariano recién lleva un cotejo oficial en la temporada, pero tendrá la ventaja de iniciar la llave como local en su fortín de El Alto, ubicado a más de 4.000 menetre 3.3 M. El cuadro dirigido por Enderson Moreira, que hace poco goleó 4-1 a los Chancas, viajará al país altiplánico el mismo día, una estrategia que ya ha empleado antes para mitigar los efectos de la altura. El elenco albirrojo buscará hacer sentir todo el peso de su localía para afrontar la vuelta con tranquilidad. Martín Cauterucho es el máximo goleador de Sporting Cristal en la Liga 1 te apuesto 2024. El futbolista de 36 años ya tiene 10 goles en tan solo 4 fechas. ¿Cuánto vale el plantel boliviano? El plantel de Always Ready tiene un valor de mercado de 11,29 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt. ¿En qué estadio jugarán? El escenario de este compromiso será el Estadio Municipal de El Alto, recinto ubicado en la ciudad homónima a más de 4.000 metros de altura. Foto. Always Ready. Donde ver Sporting Cristal vs Always Ready. La transmisión del choque entre peruanos y bolivianos estará a cargo de ESPN y Fox Sports, canales que cuentan con los derechos exclusivos del certamen continental, esto bajo autorización de la Conmebol. Además, el contenido también estará disponible en la plataforma de Streaming Star Plus. Posibles alineaciones de ambas escuadras. Sporting Cristal formará de la siguiente forma. Renato Solís, Nicolás Pasquini, Leonardo Díaz, Ignacio Da Silva, Gilmar Lora, Gustavo Casonati, Martín Távara, Leandro Sosa, Max Loren Castro, Santiago González y Martín Cauteruccio. El equipo boliviano de Always Ready formaría de la siguiente forma. La última vez que los celestes viajaron a Bolivia por Copa Libertadores, lograron remontar un 1-0 y quedarse con los 3 puntos ante The Strongest. Se estima que los celestes mejoren la campaña pasada a nivel internacional, en el que superaron la fase previa y compitieron jornada a jornada en la fase de grupos. ¿Cómo llega Sporting Cristal que tiene a este Martín Cauteruccio como uno de los máximos goleadores del mundo en el 20-24? El segundo goleador en Perú tiene 4 goles. ¿Qué te parece? Él tiene 10, digamos. Llega muy en forma, ¿no? Llega muy en forma. Me sorprende la logística de Sporting Cristal. Llega mañana recién a la Ciudad del Alto. Sigue en Perú. Todavía no han cruzado la frontera. Llegan mañana y vienen trabajando desde diciembre. Ellos a finales de diciembre ya empezaron la pretemporada pensando en este partido. Hicieron pretemporada en Estados Unidos. Les fue muy bien. Comenzaron muy bien el torneo peruano. Están segundos. Y bueno, tiene este Cauteruccio que se lleva las miradas de todos. Y en la conferencia también le preguntaron a Villegas si va a haber marca personal sobre él. No, bueno, dijo que no, que no va a haber marca personal, que saben de su gran momento y que van a tener otro tipo de coberturas, pero que no va a haber una marca personal. Pero está claramente puesta la mirada en el goleador. El año pasado terminó segundo. Esporting. Sí, con 35 goles. Su goleador fue Grimaldo con 7. Ahora Esporting lleva 15 goles. De los 15, 10 metió. Qué barba. 3 el último jueves que fue su último partido. 3.8 goles por partido tiene de promedio una barbaridad. Mete muchos goles de dentro del área. Mete muchos goles de cabeza. O sea... Es un golito que ha pasado mucho por el fútbol argentino en el último tiempo. Estuvo independiente. Por algo estuvo independiente. Ojo, ojo que tiene un antecedente en altura, profe. Recién este año jugó en Cusco y empató. No pudo ganar el partido. Empató, empató, sí. Viendo los videos me imagino que vio de Esporting Cristal que algo de bueno debe tener este equipo en la generación de jugadas para que el señor Cauterucho haya metido 10 goles en 4 jornadas. Porque no fue que Cauterucho le siguió en su campo y metió el gol solo. Pero les garantizo que no es porque se descuidan los defensores. O porque no lo conocen. Los grandes goleadores, y voy a recordar a uno que es nuestro, Atucho. ¿Todo el mundo sabía cómo fue Atucho? ¿O no sabían? Todo el mundo sabía. Igual te vacunaba. Claro, la virtud del gran delantero, por eso es un gran delantero. Obvio. Claro. Hablamos ahora de Always Ready porque luego del empate ante Fútbol Club Universitario está lista para jugar mañana, martes, Copa Libertadores ante el equipo peruano Sporting Cristal en el estadio de Villa Ingenio en el Alto. Preocupación en Always Ready antes del debut en la Libertadores 2024. El director técnico Óscar Villegas espera que Luis Caicedo y Héctor Cuellar nieguen al partido de este martes. No, el ánimo del equipo está abajo, ¿no? Porque nosotros sabemos de la cualidad de nosotros. Y han demostrado eso en la pretemporada. Hicimos un primer tiempo, infelizmente, que no existe, ¿no? En la segunda mitad nos habló el profe, nos desigió. Y creo que hicimos un buen segundo tiempo. Infelizmente nos salieron los goles. Y a respecto de la lesión, sí, preocupa porque es un jugador importante, sí, a nuestro capitán. Y espero que esté todo bien y esté listo para jugar con nosotros contra el Sporting Cristal. Quien volverá al onceno del millonario es Dorni Romero. El dominicano jugará su primer partido antes de su despedida. Sabemos de la cualidad del Sporting Cristal, aunque es un equipo muy experiente, que no va a exigir mucho. Espero que podamos hacer las cosas bien, que podamos concluir en gol, que tuvimos mucha oportunidad de hacer los goles, pero que nos faltó. Espero que podamos hacer las cosas bien. La banda roja entrenó el fin de semana en su casa y recibió el apoyo de su hinchada. El rival de Always Ready, mañana a las ocho y media de la noche, jugó el jueves su partido correspondiente a la cuarta fecha del torneo en Perú, donde marchan en el segundo lugar con 10 puntos. Y con un nombre propio, que es Martín Cauteruccio, que marcó tres goles para el equipo denominado cervecero allá en Perú. Están llegando en vuelo charter directo de Lima, mañana por la mañana a la ciudad del Alto, para encarar el partido con Always Ready por la fase 2 de la Copa Libertadores. Gracias por mirar esta previa y esperamos que te haya gustado. Comenta, ¿qué equipo saldrá vencedor en el choque por la Copa Libertadores? Bueno, mi crack futbolero, nos vemos muy pronto con más info aquí en Gol Viral. ¡Gracias!